Y como siempre con esta música bien chasconeada, comenzamos descabelladas. Bienvenidos, bienvenidas con la espectacular Mirna Schindler. Gracias por el apelativo. La despampanante Alejandra Matos. Y yo, ¿qué hago lo que se puede? Ay, ya, 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 la sencilla, la simple. Vamos a las noticias porque han ocurrido cuestiones trascendentales. Atrás mío están dos de los personajes importantes de la semana. La ministra del Interior, el senador Felipe Kast, que alcanzaron finalmente un acuerdo tarde de madrugada, como suelen ser los acuerdos en el Senado, para, bueno, tramitar este proceso de legítimo uso de la fuerza por parte de la policía. Se agregaron las fuerzas armadas, gendarmería también. Uno de los procesos legislativos, si me permiten ustedes, antes de darles la palabra, más chapuceros y maniqueos que se hayan visto en varios años, que yo recuerdo por lo menos. Los buenos, los malos, los amigos de carabineros, los enemigos de carabineros, los amigos de los delincuentes, los enemigos de los delincuentes, y así vamos legislando sin escuchar expertos, sin escuchar a los afectados, que son justamente carabineros. En fin, ¿qué les parece el resultado? Mirna, tienes la palabra. Ah, ¿quieres que yo parta? ¿O no? Sí, sí, parto yo. ¿Por qué no? A ver, primero, totalmente esperable. O sea, no sé si tú esperabas algo distinto. El gobierno estaba en una posición totalmente desfavorecida, no solo porque no tiene mayoría en el Congreso, sino porque tiene una elección que es el próximo 7 de mayo. Y tal como se ha dicho, si tú te ibas en contra absoluta de la llamada ley Nain-Retamal, algunos han hablado incluso de un suicidio político, ¿no?, electoral, para hacerlo bien claro. Pero lo que sí creo es que quiero destacar, a pesar de todos los problemas que hubo previos, igual quiero destacar lo que finalmente logró la ministra del Interior, Carolina Toa. O sea, yo creo que ella logra, y junto, por supuesto, al ministro de Justicia, y también a la subsecretaria, ministra subrogante, recordemos que Analia Uriarte está con una licencia médica por ya varias semanas, ¿no?, lo que ha sido complicado también para esa área del gobierno. Y la ministra de la Mujer, no quiero dejar fuera también a, bueno, Camila Vallejo, la profesora de gobierno, en fin, pero quiero centrarlo en Carolina Toa y el ministro de Justicia, porque dentro de todos los problemas que, insisto, hubo, y las pérdidas, creo que el haber logrado matizar este elemento tan controversial de la famosa legítima defensa privilegiada, creo que dentro de los costos que se estaban pagando y que se podían pagar, es un hecho que me parece importante destacar. Para partir conversando, si ustedes quieren después... Pero por el adjetivo solamente. No, porque creo que quedó no tan privilegiada como podría haber quedado. A ver, digamos que ya el Código de Justicia Militar eximía de responsabilidad penal, eso está establecido hace años, a el carabinero que haga uso de sus armas en defensa propia o en defensa de un tercero que corre peligro. Ahora se agrega, pero en el Código Penal, y es interesante después revisar por qué, la presunción de uso racional de esa arma en caso de agresión o de una agresión que pueda afectar la integridad y la vida de quien hace uso de la arma y o un tercero que está siendo víctima de esa agresión. Esa es la figura. Así es como quedó. Alejandra. Bueno, ya lo habíamos conversado anteriormente. A mí me parece que es una legislación innecesaria y que está motivada simplemente por un, digamos, clima político que se ha dado no solo por la muerte de la carabinera, que todos y todas nosotras también lamentamos, sino que se da en parte porque el gobierno no ha sido capaz de poner una agenda propia y la agenda ha sido tomada por estas voces que, tomando una preocupación legítima de la ciudadanía por la delincuencia, buscan dar la sensación de que estos son los proyectos que van a darle más seguridad a las personas. Matices más, matices menos. Creo que es una legislación innecesaria porque no resuelve el problema y agrega otros problemas o potenciales problemas. Porque el concepto no es solo que el carabinero en una situación de peligro o riesgo hacia él haga uso legítimo del arma, sino que se le presume inocente de antemano. Se presume inocente para, imagino, desacreditar ese cargo, habría que oponer una querella y demostrar que no hubo legítima defensa, lo que es muy difícil porque hay un desequilibrio evidente cuando el testimonio o la prueba la pone Carabineros con esta ley de respaldo y además que Carabineros es testigo de fe de lo que ocurre. Creo que va, en alguna medida, estimular actos en que se podrían cometer violaciones a los derechos humanos y que va a ser difícil que el Estado investigue y sancione como tales. Pero más allá de eso, el tema para mí es que se está poniendo el acento en uno de los aspectos, en una de las funciones policiales que es el resguardo del orden público y el resguardo del orden público es una función, pero no es la función que termina con la delincuencia, no es la función que permite desbaratar bandas criminales y todo eso que ya hemos conversado y me parece que pone el acento en prácticas predemocráticas o autoritarias en que el carabinero tiene que hacer un juicio de si esa persona es delincuente o no y si quiere agredirlo o no. Y ya hemos visto que con una mala formación, con una formación que tiende a poner a la policía a discernir que cierto tipo de población es potencialmente delincuente y otro tipo de población no es delincuente, es una receta para una tragedia futura. Creo que hubiera sido mucho más saludable que efectivamente se enfrentara el problema como un problema de seguridad y con el acento puesto en medidas que racionalmente, que con expertos, que con comparación internacional pudiéramos decir sí aborda el problema de la delincuencia. Claro, lo que pasa es que yo creo que por eso yo decía que no podemos analizar esto sin clave electoral, porque esta ley se venía discutiendo hace ya varios meses en el Congreso y ahí estaba. De hecho se le agregaron mucho más indicaciones por parte de la derecha, por ejemplo el que esto también se haga extensivo a las Fuerzas Armadas que están controlando el orden público, Gendarmería señalabas tú también y otros aspectos. ¿Y te acuerdas que nosotros comentábamos ya a comienzos de semana que nos llamaba mucho la atención una editorial del Mercurio que la tengo acá y la tengo súper subrayada como soy yo, chiquillas? Pero mira, me llamó la atención porque es muy extensa. Léela, porque no se cacha nada. Ya, lo voy a leer. No, ¿sí? Al RAC. Ah, quieren que me pare. Bueno, pero mientras te paras yo adelanto que es un editorial que desacredita el aspecto jurídico. Claro, lo que pasa es que es muy importante esta editorial porque es la, o sea, ya sabemos quién es el Mercurio. El Mercurio representa a los sectores, hablemos así, de la centro-derecha, hacia la derecha, ¿no es cierto? Es decir, desde Evópolis uno podría decir hasta el Partido Republicano, por cierto que sí. Centro es un poco generoso de tu parte. Centro-derecha. ¿Ah? Tú decís que esa sería la tercera. Bueno, ya. Pero entonces digamos la derecha. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A mí me parece que es interesante que un medio como el Mercurio alerte a su gente, evidentemente, dice el legislador, que no es sino el Congreso, que esta legislación, esta manera de legislar apresurada, que es lo que finalmente sostiene, que es la tesis de esta editorial, puede generar efectos que pueden tener peores consecuencias que las deseadas. Y déjame decir algo bien importante para terminar esto. Bueno, dice la editorial que la regulación del uso de armas por parte de carabineros está en el Código Militar. Es en el Código de Justicia Militar. Entonces, partí leyéndolo porque dice que se exime de responsabilidad penal al carabinero que haga uso, lo estoy resumiendo, de su arma en defensa propia o en la defensa inmediata de un extraño. Ese es el 410 y hay más en el 11 y más en el 410. Déjame, para mayor abundamiento, porque creo que es importante, porque quienes están aquí son juristas, respetados juristas de este país, penalistas, que advierten los peligros, porque aquí no se trata ya de lo que va a pasar el 7 de mayo. Aquí lo que ellos dicen es lo que va a pasar en los siguientes meses, si esto se hace mal. Esto obviamente es ante el acuerdo, pero espérate, solo para cerrar, dice, allí en la Justicia, o sea, en el Código de Justicia Militar, es donde deben estar los criterios claros que requieren las fuerzas policiales. Claro, es que hay una dimensión técnica que no hay dos opiniones respecto a que está muy mal hecha. Hay una dimensión política que es la que tú has acentuado y es que estamos en campaña, y que hay una derechización de Chile Vamos producto de su necesidad de contener una fuga electoral hacia el Partido Republicano. Hacia Republicano, el 7 de mayo hay elecciones, para los que no se acuerdan, porque es difícil acordarse. Y hay una tercera dimensión, solo para terminar, Alejandra, que además es la que habías planteado tú. Ya, un poco paciente. Es que para cerrar, para terminar, o sea, bueno. Ya, cierro. No, ya, termina el punto ya. Se me olvidó lo que haces. La tercera dimensión es... Por esa carita. La tercera dimensión... Bueno, así que nos llevamos mal por chiquillas. Claro. Es que las viejas son así. Es que sí nos llevamos pésimas. O sea, yo me llevo mal conmigo misma. Sí, porque... Claro. Así es nomás, pues, oiga. No, ya se me olvidó a mí también lo que iba a decir. ¿Cuál era la tercera? ¿Cuál era? Ya, pues, terminemos la... La tercera dimensión desconocida es... O sea, tiene que ver con instalar un par de ideas que son muy funcionales a la relectura que se ha hecho del estallido social. Ya. Igualar el estallido social con delincuencia es muy funcional a evitar futuras protestas, evitar manifestaciones de... Y darle más atribuciones a los carabineros para que disparen. En orden público. Exacto. No en combate al crimen organizado. Sí, el énfasis está puesto ahí. Mi tema es que no creo que el impulso sea la elección que viene, porque para la elección que viene hay cero entusiasmo. Pero es voto obligatorio, no te olvides. Sí, es con voto obligatorio. Es muy importante. No es que el gobierno, perdón, para retroceder. Yo no veo al gobierno en campaña electoral. Ni a las fuerzas del gobierno tampoco. O sea, hay un par de avisos ahí. A mí me encanta escuchar los comerciales radiales y veo uno ahí quién está pagando su platita. Pero son unos comerciales guachos financiados por los amigos de él o la candidata. Pero yo no veo realmente que haya campaña electoral. El gobierno no está en campaña por consejeros ABC. Creo que hay poco entusiasmo en eso. Probablemente le interese que el proceso se lleve a cabo y que termine con un apruebo. Pero cuando nosotros hablamos de campaña nos referimos a la derecha. No, pero es que ella dice que el gobierno está empujado por la necesidad. Si hay una correlación de fuerzas desfavorable, te encargo lo que va a salir de esa comisión constituyente. ¿Cómo se dice ahora? Consejo. Consejo constituyente o constitucional. Creo que la constitución es como el área, la zona política con menos energía hoy día. Pero sí creo que el gobierno está correlado. No porque esté en algún tipo de campaña, sino que está correlado porque no tiene agenda. Porque la agenda política la perdió cuando perdió la reforma previsional. Tributaria. Perdón, tributaria. Pero que todo lo demás estaba concatenado. Entonces no tiene una agenda propia. Y esta agenda le sirve al gobierno como le sirve a todas las fuerzas políticas del mundo. Decir, vamos a enfrentar la delincuencia de esta manera. Todos se parapetan detrás de este proyecto a sabiendas de que es malo, a sabiendas de que es peligroso, a sabiendas de que no resuelve el problema central. Y a sabiendas de que si nosotros hacemos un cruce entre todos los sectores, pero hagamos un cruce entre los ciudadanos, salgamos a la calle. ¿Quién va a decir, no, no queremos combatir la delincuencia? ¿Quién va a decir, no, qué fantástico es lo que pasa? Porque esa no es la pregunta, por supuesto. Porque en el fondo lo que nosotros necesitamos es que esas son las preguntas que hace CADEM. Por ejemplo, tiene que sacar, no, la de CADEM que yo la quiero destacar esta semana. La pregunta era así. ¿Usted está de acuerdo que un policía saque su arma de servicio cuando su integridad física está en serio riesgo? Cuando hay violencia extrema. No, extrema, violencia extrema. ¿Y quién va a decir no? A mí me extrañó, a mí me extrañó que no fuera el 100% y es el 95%. Ya, claro. Es una pregunta. No, lo que pasa es que CADEM, en su favor, va a decir, que es importante esto para poner matices, que cuando vino el estallido social, esa pregunta se hizo. Y la respuesta no, era 95%. Esa pregunta no se hizo. Bueno, eso dice CADEM. Esa pregunta, esa manera de, no estaba... Ya, porque esa pregunta no estaba así. Bueno, habría que chequear el punto. Yo me acuerdo, la pregunta era si le parecía bien el uso de la violencia, cómo tirar molotov, tirar piedras, a eso se refería, y si carabineros debía responder frente a eso de la manera que lo estaba haciendo. Pero evidente que, ¿quién va a decir que frente a una agresión gravísima, pero gravísima, tú vas a decir que el carabineros no puede sacar su arma de servicio? No, nadie. Esa es una pregunta. Es el problema de la política maniquea, que si tú no estás por este proyecto, entonces quieres decir que tú quieres que los carabineros salgan desarmados a la calle con una agresión. Y eso no es así. Me desconcentra el cuervo de la Alejandra. ¿Dónde está mi cuervito? Está a tu izquierda. Ahí está mi precioso. Le vamos a poner nombre. Voy a buscar la... Queremos pedirle a auditores, auditoras, por favor. No, sí, sí, ya tenemos, ya tenemos encuestas. Lo vamos a resolver al final del programa. Ah, sí. Ahí nos cuentas tú. Oye, yo quería agregar algunas cuestiones que se han planteado. Quedaron fuera estas hipótesis de intervención de uso de armas en contexto de manifestaciones. Estaba encubierto, pero en el fondo decían cuando había un grupo, de dos o más en que el carabinero presume que podrían llegar a hacerle algo. Eso evidentemente era para incluir un contexto de manifestación. Lo mismo respecto a otras dos aberraciones que eran restringir los abusos policiales... Los apremios ilegítimos. Apremios ilegítimos, que es una ley reciente de 2016. Y que no asumieran en los altos mandos la responsabilidad jerárquica que tienen respecto de aquello que se lograron sacarlo. Bueno, y yo creo que ahí tenemos otro problema político. El actual director de Carabineros se negó a declarar en la investigación que lo considera imputado por no haber mirado para el lado. Por omisión. Por omisión. En las denuncias de violación de los derechos humanos durante el estallido. Y sigue al comando de la fuerza policial. Y es quien, en cámara o detrás de cámara, comanda esta demanda por mayores atribuciones, mayores recursos, mayores facilidades para la actuación policial. Y creo que ese es un problema político también para el sistema democrático. Este no es un problema político para el presidente en ejercicio, ni que si es de izquierda, ni que si es de derecha. Es un problema político que el presidente no pueda contener o lograr la subordinación al poder civil de la fuerza policial. Yo quería retomar estos aspectos que se introdujeron y que afortunadamente salieron rápidamente de las posibilidades legislativas de la responsabilidad de mando en el abuso policial. Porque se manifestó durante la discusión legislativa un desdén por la ONU que me parece alarmante. Y por parte ya no de republicanos, que sabemos que estaba en el programa de gobierno de José Antonio K. salirse de la ONU, sino que de la UDI. Bueno, de hecho el presidente de la UDI. Cuando se plantea que este informe de la alta comisionado de derechos humanos de la ONU, en contrario del proyecto de ley tal como estaba concebido antes. Antes del derecho internacional. Antes del acuerdo, porque afecta los derechos humanos de los derechos internacionales. Se plantea por parte de Macaya, bueno, que se queden con su opinión. Y es que eso es un retroceso en una manera del multilateralismo de llegar a alcanzar consensos civilizatorios. Y parece que Macaya se olvida que sus propias preocupaciones, como la convención contra el terrorismo, como la convención contra el narcotráfico, como una serie de... Como la regulación de la inmigración. Exactamente. Una inmigración regulada. Hay una serie de cuestiones propias de la globalización, de naturaleza, incluso de seguridad, que atañen a la ONU y donde el multilateralismo juega un papel fundamental. Entonces, hacer esa especie de relativización de la importancia del derecho internacional, porque además barría con el acuerdo suscrito por Chile, que tiene rango constitucional. Es que absolutamente muy bueno, pero también Piñera no quiso suscribir qué acuerdo. Escazú, escazú, escazú. Pero mira, yo le pregunté hoy día al senador Felipe Kass, que fue el que nosotros partíamos nuestro programa, ¿no es cierto?, en este acuerdo, porque él preside la Comisión de Seguridad del Senado y él finalmente llega a este acuerdo con Carolina Toá. Le pregunté por este tema a la ONU y también para preguntarle cuáles son los bordes de diferencia que él establece su partido, Evópolis, que tiene o que, digamos, nació con una idea, ¿no?, de una derecha mucho más progresista, una derecha más liberal, por cierto, lo valórico. Y en otros aspectos, etcétera, respecto de las Naciones Unidas y de los organismos multilaterales. Entonces, él sacó a relucir una situación que es la que, de la cual se toma Macaya, que dice relación con esta decisión de que Rusia asuma el Consejo de Seguridad, la presidencia del Consejo de Seguridad. Por supuesto que esto ha generado indignación, pero ¿qué ocurre ahí? Yo no voy a entrar en el detalle técnico porque no es el punto, digamos, pero ustedes saben que se van rotando los 15 integrantes. Bueno, pero en el Parlamento, Gaspar Rivas está a cargo de la Comisión de Educación, o sea... Pero claro, y tenemos un hombre a cargo de la Comisión de Mujer. Y seguimos respetando lo que sale del Congreso. Pero lo que quiero llegar es lo siguiente. Tú no podrás decir lo mismo, oye, pero ¿cómo es posible que Rusia, que esta contradicción, que cómo nos arreglan este tema, que cómo va a ser solamente un tema de reglamento? Perfecto. Pero él sí reconoce, o sea, él me dice inmediatamente, yo respeto a las Naciones Unidas como partido, porque sabemos que en el caso de los republicanos ellos tienen una visión, tal como tú lo describías, contraria, y más bien a salirse de estos organismos. Pero, y refuerza señalando que esta normativa, tal como quedó, no contraviene los acuerdos internacionales, los tratados internacionales suscritos por Chile, porque si no ahí se mete en un lío. Tal como quedó después del acuerdo. Bueno, pero esa es su opinión. Señoras, yo creo que todavía puede, yo creo que esta norma va a motivar, se va a elevar a otros problemas. Si conservan algo, tantito de respeto por mi persona, vengan para acá, vengan para allá y permítanme conducir el programa. Los días viernes 7 y sábado 8 de abril, Uchile TV presenta una programación especial que pone en valor las tradiciones costumbristas de nuestra gente. Mostrando el canto a lo divino y a lo poeta, desde el campo a la ciudad, nos encontramos con la fiesta de Quasimodo, las iglesias de Chiloé, los tesoros de nuestro territorio y los saberes locales. Acompáñanos en este espacio de cultura e identidad por Uchile TV. Hay más por ver. Hoy te vengo a saludar, a ti celestial princesa. Es tu ejemplo y tu pureza, algo digno de imitar. Cantando al pie de tu altar, yo contemplo tu figura. Te las mandaste, Ale. Yo no podía. Gracias, muchas gracias. Solamente quiero decir una cosa que se me quedó, que se la dedico a mi hijo, Alberto, porque todas las mañanas la cantamos cuando llegamos al colegio. Le gusta cantar esa canción. Que es preciosa. Bueno, ¿se puede decir algo? En el entretiempo, Ale la cantó, que salió increíble. Canta. Sí, pues, canta, canta. ¿Qué? ¿Por qué decidiste una pasión nomás? Como periodista, eres una gran cantante. ¡Ay, qué bebo! Gracias. Pienso retirarme lo más pronto que pueda. Oye, ya, vamos. En cuanto me contrates, claro, no sé por qué. ¿Por qué no te creo? Vamos a lo que nos convoca, por favor. ¿A qué? ¿Que no es el canto? Es el periodismo. Ya, ya. No, es que yo quise traer una portada del día sábado, del diario El Mercurio, porque me pareció notable como... A ver, léanla, para que ustedes me digan qué les parece. En 24 días, la Comisión Experta logra amplio acuerdo sobre un texto constitucional que pone al Estado al servicio de las personas. Me parece notable, primero, por el nivel de adulación al acuerdo, que ya como que, pucha, con ese tipo de alabanza, algo hay, algo hay. Y lo que hay es justamente... Bueno, lo que hay también es que ya no tenemos editores, porque ¿cuántas líneas tiene el titular? Sí, un, dos, tres, cuatro, cinco líneas muy ampliadas. Hay varios profesores de periodismo que le están en este minuto tiritando el ojo. Sí, hay que explicarle a nuestra audiencia que los titulares son esos, cortitos. Cortitos, sí, claro. Pero ese no es el problema, sino que anteponer, porque hay varias normas que son bien controvertidas, quiero que las discutamos después, pero sostener que pone al Estado al servicio de las personas, uno puede decir, gracias por traernos el paraíso al país. Yo creo que ese es un título propagandístico, eso es lo que es. Absolutamente. Es un puro juicio de valor y tratando de imponer una opinión sobre los lectores. Absolutamente, pero es que tiene mucho que ver con lo que está pasando en la Comisión de Expertos. Poner al Estado al servicio de las personas, yo dije esta frase, me suena, me suena, me suena, y claro, está en las actas de la Comisión Ortúzar, entre las declaraciones que hacía Jaime Guzmán respecto al Estado subsidiario. Poner al Estado al servicio de las personas, no es lo que todos entendemos de que, bueno, el Estado nos va a ayudar. Es lo contrario, es un Estado retirado en que las personas son las que acuden solamente cuando es de extrema necesidad que el Estado intervenga, porque los cuerpos intermedios, los gremios, etcétera, son los que tienen... Es que tiene una connotación ideológica, de verdad que la tiene. O sea, si tú te vas a las actas, te das cuenta que es... Interesante. Y la tiene además porque efectivamente, cuando uno ve los acuerdos que fueron votando durante la semana, uno de ellos hace una reinterpretación de uno de los grandes acuerdos de estos 12 bordes, que es Chile es un Estado social y democrático de derecho, que además fue un compromiso que asumió la derecha antes de que se acordara esta segunda parte del proceso constituyente. Y resulta que lo que dice la norma es que Chile se organizará o que el Estado se organizará como un Estado social de derecho, que no tiene nada que ver también jurídicamente, no tiene nada que ver con lo doctrinario, somos un Estado social y democrático de derechos, como con lo orgánico que es, se organiza como un Estado. Entonces hay una relativización del concepto. Yo creo que el tema es de qué se discute y qué se aprueba allí, pierde sentido cuando uno mira el hecho de que hay una comisión de expertos que no ha pasado por el test democrático de ser electos para ese efecto, que es una comisión nombrada por el Congreso, que es precisamente una de las alternativas que se rechazó en el plebiscito de entrada. Uy, te ha pasado tanta agua, dejó el puente, querida, después de ese tiempo. Claro, pero es que sí está pasando, es que si ese es el argumento, entonces no debería haber un segundo proceso constituyente. ¿Cuál fue el argumento para hacer el proceso constituyente? Que en aquel plebiscito primigenio se aprobó iniciar el proceso constituyente y por lo tanto las fuerzas políticas determinaron que había que continuar aunque se hubiera rechazado, ¿cierto? Ese es el argumento. Si ese es el argumento, entonces ese argumento tiene dos partes. Una parte es que se aprueba, que haya una convención. ¿Y qué tipo de convención? Esa segunda parte no les pareció necesaria incorporarla y para mí tiene efectos sobre el proceso mismo. ¿Cuál es el efecto? De que este nuevo proyecto constitucional, lo van a escribir expertos, lo van a validar las personas que sean electas el 7 de mayo, pero están ya encuadrados, hay un encuadre de cuál es lo que van a poder discutir o no. Y por lo tanto, aunque tengamos una nueva constitución con reinterpretaciones inspiradas en la constitución antigua o nuevas o lo que sea, no hay un proceso constituyente desde enraizado en la sociedad chilena. Es un texto que la gente va a aprobar, probablemente o no, pero no está ahí el foco de la política. Ese proceso se desfondó, se rechazó y ahora el proceso político va por otros lados. Entonces creo que analizar, que es importante analizar, que la gente sepa cuál es el contenido de ese texto, en realidad es un proceso que ya está determinado por la forma en que se está decidiendo. Bueno, no olvidemos que se hizo un acuerdo de... ¿Cuánto eran? ¿Diez bordes? Eran diez, ¿no? Doce. Doce. Claro, es que la de mayo, comisariato. Bueno, primero, este es un anteproyecto que presenta este comité de expertos, comité de expertos que, no por ser expertos, no tienen una posición política, evidentemente que la tienen. Son designados por el destino. Son designados por los partidos, no nos vamos a ver la suerte entre periodistas, como decimos nosotros, ¿no es cierto? Pero eso no indica que sean malos expertos. Es que lo que pasa es que esto es la transparencia misma. Expertos con posición ideológica, política, etc. Y eso es parte de las reglas del juego y lo sabemos. Ahora, este es un anteproyecto que no es vinculante, pero sabemos que lo va a hacer en la práctica, como dices tú muy bien, porque este es el acuerdo político al que se llegó para poder darle una salida a este rechazo del 62%, si no me equivoco, porque todavía me cuesta así como que... 62%. 62%. Por lo tanto, yo creo que... Me mareó el resultado. No, es que todavía, yo creo que están todos mareados todavía, ¿no? Algunos se marearon más que otros, por cierto. Y se subieron por el chorro, pero no importa, porque todos, mira... Ya, ese fue el resultado de ese día. La vida, ustedes saben, va para allá, va para acá, este es pendular, eligen a Trump, después eligen a Obama primero, luego a Trump, luego viene, no es cierto, Joe Biden, y así es la política, ¿no? Y Chile también está en esta zona, en este juego pendular. Lo que sí, yo creo que es importante analizar varios temas, o sea, tú hablaste del Estado Social y Democrático de Derecho, que es un logro, desde mi punto de vista, del progresismo, y que hay un sector... Pero lo destruyeron, ¿no? Espérame, es que creo que tiene... Veamos qué va a pasar con eso, porque yo creo que hay que esperar lo que salga del anteproyecto. O sea, ¿qué quiero decir? Que todavía queda un mes y algo, un mes más menos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver cómo se materializa en la práctica. Yo conversaba con Javier Couce el otro día, constitucionalista, abogado reconocido, muy destacado, y decía que lo que le preocupa es que respecto del régimen de libertad de elección en términos de salud, se estaría replicando, dice él, el artículo 19, número 9 de la actual Constitución, salvo que le cambie el nombre por régimen en vez de otro nombre que tenía ese artículo, que tiene ese artículo. Entonces, a él le parece que eso es complejo. Él cree que aquí esto de juntar lo subsidiario con el Estado social es tratar de cuadrar el círculo. Él cree que todavía hay, insisto, espacio para que esto pueda resolverse de mejor modo, porque si bien decía él, con esto termino, Yarna, porque yo sé que tú me empiezas a mirar feo porque me alargo mucho, pero él decía, si el antiguo texto constitucional no daba espacio para ningún tipo de forma de industria privada de la salud, llámese ISAPRES, no daba espacio, en la actual, tal como usted está escribiendo, impediría, por ejemplo, que en Chile se pudiera desarrollar un sistema nacional de salud como el que existe en el Reino Unido. O sea, no estaríamos yendo al otro extremo. O sea, se está constitucionalizando la libre elección en salud que sabemos que es la privatización de los derechos sociales. Todo el sistema de seguridad social privado es lo que se espera preservar al constitucionalizar eso. Ni siquiera en la Constitución del 80 está. Enseguida, respecto al medio ambiente, no hay ninguna acción afirmativa. Es casi una reproducción exacta del derecho a un medio ambiente libre de contaminación que aparece en la Constitución del 80. ¿Qué esperabas? Tercero, no hay paridad. ¿Te acordás en la película antiguo? ¿Qué esperabas? Pero permítanme la enumeración, por lo menos. La enumeración, que enumere, enumere. Si no es tan larga. Porque la verdad es que las normas son pocas. Tercero, respecto de la paridad que prometieron al punto de que los órganos de todo este entramado del proceso constituyente son paritarios. Claro. Incluso el Comité de Admisibilidad, esta comisión de expertos y el Consejo Constituyente que se va a elegir son paritarios. Sin embargo, una de las normas que aprueban en la primera semana es que el Estado propenderá, intentará... Favorecerá. Esa es la palabra que ocupan. Hará lo posible. El texto antiguo decía garantizará... Sí, pero yo te voy a decir lo siguiente. El texto rechazado. El perdón. Porque cuando uno dice antiguo, yo tiendo a pensar en lo contrario. El texto rechazado por un 62%. Sí, pero yo les voy a decir lo siguiente. Hoy, con esa propenderá, tratará, intentará, que hay una ley de cuotas para que los partidos propongan la mitad mujeres de candidata, en el Congreso hay un tercio de mujeres. Esa es la realidad de propender, procurar, intentar. Bueno, yo creo que el tema es que si uno mira la realidad política, el camino constitucional como la vía en que íbamos a resolver las severas grietas y diferencias que existen en la sociedad chilena en un texto que tuviera estos mínimos comunes y que nos permitiera superar la Constitución del 80, fracasó. Vamos a tener un texto que diga lo que diga, más derecha, más izquierda, da lo mismo porque al final van a tener que, de nuevo, todo se va a tener que jugar en la arena política. Los derechos de la mujer, no porque la Constitución diga propenderá, favorecerá o garantizará, significa nada hoy día. En este proceso, en esta forma. Estoy que me paro, me hago hoy, porque son tan agrias estas mujeres que les pusieron, fíjense por favor, unas flores carnívoras. Eso no es porque somos florcitas con pétalos de rosas frágiles. Habla por ti nomás. Flora es carnívoras. Ya, eso era todo lo que quería decir. Cierra, realmente, sin vuelvo. Pero tenés que explicar lo que es eso. Explica, pues, niña. Por Dios, ¿por qué estás hablándole a la cámara? Ah, eso. Estoy hablándole a la cámara porque nuestra directora audiovisual es tan creativa que se le ocurrió pedirnos que habláramos a la cámara. Así que les vamos a preguntar a ustedes si les gusta que le hablemos a la cámara en este off the record. Exactamente. Súper off the record, ¿ah? De aquí no sale. De aquí no sale. Nadie cachó. Nadie supo qué secreto. Nico, te queremos, te queremos. Ya, bueno. ¿En qué terminamos? A ver que luchar por todo de nuevo. Veo que estás muy optimista, Alejandra. Mábalo, te encuentro que ya con este optimismo, ¿para qué? ¿Para qué más? Te interrumpí, perdón. No, no me pidas perdón. Te voy a decir. El perdón. Claro. No quiero terapia, quiero venganza. Oye, pero digamos algo bueno, por favor. Yo creo que cosas buenas, ¿ah? Que yo creo que hay que destacar. Ni perdón ni olvido. Oiga, yo insisto que hay que esperar el anteproyecto final para tener una opinión. En serio, o sea, ya, qué lata, ya, está bien. Pero, oye, yo encuentro que se le ponga un piso a los partidos políticos de un 5% la votación para conformarse como partido, me parece como que el desde. Ya, pero. ¿O no? Pero me preocupa. El desde. Me preocupa la ley antidíscolo. Me preocupa. A ver, ¿por qué? Porque, bueno. ¿Te preocupa qué? La ley antidíscolo. El artículo, el concepto antidíscolo. Voy a explicar. Contextualizo. En el capítulo sobre el Congreso Nacional se establece un nuevo régimen para los integrantes de ese Congreso, que es que tienen que pertenecer a partidos políticos que tengan un mínimo de 5% del electorado en las elecciones. Y si sale alguien elegido de un partido tipo Pamela Giles que no obtuvo el 5%, no puede asumir el cargo. Se reemplaza por el que sigue de algún otro lado. No, pero la norma antidíscolo es que si esa persona renuncia al partido por el cual fue electo, pierde el cargo de representación popular. En el proyecto que se rechazó, lo que se le daba era a las personas que eligieron a los parlamentarios la posibilidad de removerlos. Porque quien pone al parlamentario o parlamentaria es el soberano. El pueblo. Porque ¿qué pasa? Suponte que yo estoy en un partido X y el presidente de mi partido comete un acto de corrupción aberrante o abusa sexualmente de alguien y yo me siento asqueada de pertenecer y quiero renunciar al partido, entonces voy a perder mi escaño. Estoy completamente en desacuerdo contigo. Porque si el presidente de ese partido cometa algún acto atroz, primero tiene que ser juzgado por la justicia, por el Tribunal Supremo, etc. Y me parece de mínimo canon democrático que una persona que es elegida en virtud de un ideario, porque eso es un partido político, o al menos aspiramos a que eso sea, es elegida en virtud de un ideario. Por ejemplo, en virtud del ideario demócrata cristiano, Jimena Rincón, Matías Walker, se salen de ahí y empiezan a legislar de otra manera distinta y así lo han hecho. Yo entiendo que ese es un problema, pero me parece que... Están vulnerando, solo para terminar el argumento... Sí, es que yo ese argumento ya lo he escuchado, estaba replicando ese argumento. Están vulnerando la voluntad popular que los eligió, porque los eligió en virtud de ese ideario y no de otro. Perdona, perdona, para entender cómo queda. La gente lo elige en virtud de un ideario, pero ¿a quién responde? ¿De quién es el escaño? Y a mí me parece que el escaño es de la gente que elige a esa persona. Es que ahí la ciencia política ha avanzado mucho, perdona, Alejandra, pero el concepto de representación es ese. Es justamente que tiene que haber organismos que sistematicen un ideario frente a la ciudadanía y sean mediadores entre la soberanía popular y los organismos representativos. El sistema de partidos políticos es eso, es la base de la representación. Para que se entienda porque esta norma no es la base de la representación, estoy en desacuerdo con esta norma, no puedo estar en desacuerdo. Ahora voy a usar mi off de récord. Es que yo quería que explicaras bien qué pasa con una situación como la de Jimena Rincón. Tendría que renunciar a esos caños. Ya, mi off de récord es que es terrible en un programa de mina que uno tenga que estar de acuerdo. Si uno puede estar en desacuerdo, estemos en desacuerdo, no las quiero menos, las amo, pero estemos en desacuerdo y constatemos el desacuerdo, no tratemos de convencernos. Eso me gustó, pero excelente. Claro, lo que no saben es que después que termina el programa nos empieza a tirar una sarta de improperios por haber estado en desacuerdo. Ay, mentira, jamás. ¿Se hace la democrata? Jamás. Jamás, mentira, mentira. Oye, pero si está la idea, porque tengamos juntas. Esa es la diferencia entre la democracia representativa y la democracia directa. Ya, pero no me hagas women's planning. Si yo sé lo que es la democracia representativa y sé lo que es la democracia pipipi y sé lo que dice Lona, estoy en desacuerdo en que en el actual estado de cosas, en que en el actual esquema de partidos políticos sean los partidos políticos los que tengan la clave para discernir si ese parlamentario puede o no continuar. Yo entiendo que hay casos en que todo el mundo dice sí, bueno, Pamela Gil, Jimena Rincón, pero también puede haber casos de gente que quiere renunciar a su partido porque han pasado cosas tremendas y deberían ser sus bases electorales las que fueran llamadas a decir si le renuevan el mandato o se lo quitan. Esa es mi opinión en discrepancia con toda la ciencia política y todo lo que tú me estás explicando. No, yo no digo que la ciencia política responda a este punto. Solamente me refiero al concepto de la democracia representativa porque me parece que estas normas reponen la valoración del sistema de partidos que es algo que se ha perdido y que al perderse ocurre lo que está ocurriendo en el Congreso. Sí, pero no estoy hablando de todas las normas me parece bien lo del 5%. Me parece que este tema de la renuncia del parlamentario porque renunció al partido y que se quede sin el caño por eso sin ratificación de sus electores es un problema. Pero una buena corrección. Fíjate, esa te la compro porque podría en ese caso hacerse una elección especial. Antes existía la elección intermedia. Sí, pues se puede hacer una elección especial por un caso particular pero si tú lo estableces se puede hacer si no hay nada escrito en piedra. En ese distrito acuérdate que en las municipales hubo que hacer... Lo que no parece correcto a esta altura como dices tú, Yasma, yo en eso estoy de acuerdo contigo, es que si te eligieron por un partido terminas legislando para otro partido y armaste otra historia y entonces yo me siento defraudada como parte de ese elector que eligió una persona según un contexto político distinto. Estoy de acuerdo. Pero que sean electores que digan no lo quiero más. Está bien, puede ser. Sí, puede ser. Mira, hay incluso y se propuso y a mí me gusta, fíjate, en esto yo soy como partitocrática. Sí, por si te gusta el partitocrático. Telenota, pero soy independiente. Telenota, me denota, pero sí. Es mi partitocracia. Telenota. Y se propuso incluso un sistema de listas cerradas. O sea, el partido define en función de la votación que obtiene quién entra, si le alcanza para uno, entra su número uno, si le alcanza para dos, entran dos, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Y eso se hace y se combina con un sistema de elección abierta que pone el acento en las personas. Pero qué distinto. Porque eso permite qué cosa. Permite que el elector elija a personas en virtud de sus características personales, pero también elija un programa de gobierno. Sí, está bien, pero qué distinto lo que vivimos con la elección de la antigua convención. Cuando los partidos estaban en ese minuto completamente en el suelo. Que ese también es un punto. O sea, lo que ha cambiado es que si tú le das, me parece muy bien que los partidos políticos tengan su función, tengan la, 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 estoy de acuerdo en todo lo que dijiste, pero me parece que tanto poder, la, 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 los cambios estructurales dentro de los partidos y, por supuesto, las normas que permiten la perpetuación de nuestro noble sistema representativo y democrático. No perpetuación. Fortalecimiento. ¿Qué te parece la proyección que hace Pepe Out que dice que el Partido Republicano en esta próxima elección del 7 de mayo va a ser el partido más votado? Ay, Pepe Out, déntrese, caballero, por favor. No tengo idea. O sea, ¿por qué vamos a citar a Pepe Out? No, ¿por qué? Porque simplemente porque hace proyecciones. Había que calcular, sí. No, pero había en data influye si era nuestra proyección de intención de voto que favorecía como primera mayoría a la lista de gobierno, el Partido Socialista con la Prodignidad. Ya. Última, la lista de centro del PPD con la democracia cristiana. Y con... Sí, pero estoy hablando del partido más votado. Ya, claro que ya. El partido más votado. Es que es lo que él decía, que podía convertirse en el partido más votado. Bueno, cuando sea más votado analizamos. ¿Qué sentido tiene empezar a hacer pronósticos? Es que no es menor. Es que no es menor. Es que por algo estamos conversando de que la agenda de la centro-derecha de Chile Vamos está muy marcada por este impulso que está teniendo el Partido Republicano que en momentos de crisis, tú ya sabes lo que pasa. Pero eso está ocurriendo ahora. Con momentos de crisis. Bueno, me parece bien. Pero empezar a hacer pronósticos de que este va a obtener tanto... A mí me parece por eso que me parece... Sobre todo citando a Pepe Out. Pues mira. Pero bueno, yo no veto a nadie. Ah, yo sí. Bueno, o sea, no sé. Me parece que Pepe Out no es una persona. Ustedes le dirían... Ya, lo suficientemente sería como para analizar. Se me cayó el sono, así que no puedo recibir instrucciones, aviso. Ah, ya. ¿Qué pasó? ¿Quién necesita? Yo le ayudo. Necesito recibir instrucciones. Vamos. Necesito que me soplen lo que voy a decir. Ya, a ver. ¿Y lo que voy? Ah, claro. No, sí. Pepe Out está financiando este programa, así que este es mi último capítulo. Ya, bájala el columpio. Sí, lo que pasa es que tenemos una instrucción. ¿Viste? Sí, me tenía que... La instrucción es la siguiente. ¿Cuál? ¿Se acuerdan que me preguntamos a nuestro público qué nombre le pondrían al leopardo que hace callar? Oye, yo, ¿no es un tigre? ¿Al leopardo? No, un leopardo. Los tigres tienen rayas, pues, Mirna. ¿Y este qué tiene? Tiene manchas. Ah, pucha, ya. Ya, siéntate aquí para que me veas bien. El público es jaguar. Siéntate aquí para que puedas ver y trae los anteojos para la próxima. No, si yo no tengo problemas con la vista, mi hijita. Ah, no, no, no. ¿Por qué te operaste? Te operaste. Yo ya les dije que se operaran chiquillas. Les dije, ¿no? Ya, el leopardo de la Mirna y el cuervo de la Alejandra Matus. Vente para acá. Ya. Yo sí necesito lente. Me están dictando los nombres. A ver, vamos. Chuta, aquí tenemos. La Mirna es la que ve aquí. Sí, la que ve. Se llama Nahuel el leopardo. Dice, Marín, Science. Después dice, el cuervo negrito le pusieron. Cuervo igual negrito. Ya. Es que no, aquí me tengo que acercar. Pues chiquita, estaría operada. Está ahí nomás la operación. No, si ya me están dictando. La mujer biónica. Exacto. Es que es una neta muy chica. Alejandra Neira, un encanto verla por ser tan asertiva. Manchitas para el leopardo. No se escucha la Mirna. Manchitas, leopardo, Quijote para el cuervo. Es que no te están escuchando. Quijote para el cuervo, ya. Que fome. ¿Y qué más? Ah, sí, estamos escuchando. Sí, ya, Quijote para el cuervo. Sigue leyendo. Después tenemos a Rodrigo. Ay, casi me saco la pesta. Se nos tropezó. Casi. Eso no se está viendo. Mejor un jaguarpo. Es más apropiado que un leopardo. El cuervo podría llamarse Darío. Y en vez de binoculares, prefiero un catalejo para la capitana del barco. Ah, esos eran los míos. Sí, vos. Ya. Espérame. Verónica Rudolph dice, qué buen programa, leopardo pardo. Cuervo le pone el negro. Oye, mira dónde están. Oye, cáchense. Ya. ¿Qué más, chiquillos? ¿Me sacaron la panza? Sí, eso es. Entonces, les vamos a pedir a quienes nos están viendo. Espérate, Pedro Lira. Y el último. Pedro Lira iba a proponer que el leopardo se llamara Gastón, pero me arrepentí, aunque igual. Ya. Ya, pues entonces, ¿en qué quedamos? Negrito y Quijote para el cuervo. No me convencen, chiquillos. No. Voy a declarar desierto. De ciertos. Segunda ronda. Le pusieron pardo. ¿Cuál era el otro? Gastón. Atención. Gastón. 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 Gastón, pardo y... Patrick. Ay, qué corto nuevo. Perdón. Dije un carabato. Oh, que me salió. Eso sí o no. Ya hemos dicho como... Está un canal universitario. Ya. Aquí ves. Ya. ¿Nos vamos a un fin? ¿Te aburrimos o no? Sí, váyanse sucillo. Ah, ya. Qué lata. O sea, además ya tiene fobia social. Sí, está. Se va a soltar cada vez. Sí, por eso que en el video de tu Instagram te dijeron que nos llevamos mal, porque yo soy pesada. No, pero es que lo más divertido es todo. Yo no tengo ninguna amiga simpática, ni una. Y yo, bueno, tampoco soy simpática. Yo desconfío de la gente simpática. Sí. No, yo, mira, a mí me gustan mis amigas porque son, te dicen las cosas al pan pan vino vino. Y esas son las verdades de la vida. Como tu programa. Ah, al pan pan, mi programa. Ya, volvamos. Ya vamos a los partidos políticos, por favor. Pero de nuevo los partidos, ya que fome, por Gancita. Ah, pero yo pensé que estábamos terminando el programa. Ya que fome, volvamos a los partidos. No, pero si ahora íbamos a hacer otro concurso, dijeron. ¿Qué es lo que teníamos que ver? ¿Cuál era el otro concurso que se me olvidó? La canción. Ah, propongan canción para el próximo programa. Esa me gustó. Pero tiene que ser canción interpretada. De nuevo por mujer. Ya, como de nuevo. Es que las instrucciones son cosas. Canción interpretada por mujeres, ojalá latinoamericanas, ojalá en español. La instrucción es que sea en español, pero la verdad que también Aretha Franklin. También le canta en inglés, dices tú. No, también en inglés. Pero ojalá que sean intérpretes en español mujeres latinoamericanas. ¿Listo? Y con mucho corazón. Ya, háganos su... Háganos una recomendación. Pasión, pasión, pasión. Y nuevos nombres para el cuervo, pues se pasaron. Estuvieron muy fome, ¿cómo van a poner Negrito? Hemos sido Descabelladas con Mirna Schindler, Alejandra Matus, Jasna Levín en UChile TV, Radio Universidad de Chile. Y nos puede volver a ver, si no los lateamos lo suficiente, en YouTube, en todas las redes sociales. Sí, pero en Instagram, Twitter, todo eso. Excelente, pues. No faltaba más. Facebook también. Chao, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, pues. Chao. Chao. Gracias por ver el video.